¿Vos en qué laburabas, Rodri? En prefectura. En prefectura. Como escucharon, Rodri labura en prefectura. Y como ahora está la ocasión, le puede aprovechar a hacerse los cortes. Así que bueno, como asesor, cuando está en laburarlo, hay que tener en cuenta de qué trabaja la persona como para poder recomendarle un corte. Porque ahora, por ejemplo, vamos a hacer un birth fail, que es un degradé en cresta. Y en el día a día él no se lo podría hacer. Entonces, si él está trabajando normal, no conviene salir de un corte así. Así que siempre tengan, además de la forma de la cara, tengan en cuenta de qué trabaja la persona y su estilo de vida. La personalidad, si es tímido, si es extrovertido. Entonces, si no, te pinto la cabeza de bordado, melilla, rojo, celeste y todo. Y sí, está recopado, pero el chabón es militar. Entonces, no da. Porque se queda sin trabajo, pero terrible labur. Hasta las manos. Bueno. Primero vamos a desinfectar las máquinas con alcohol. El sillón ya lo desinfectamos. Siempre la desinfectan entre cliente y cliente, debe estar todo recopadrido con el coronavirus. Primero vamos a desinfectar para separar la parte de arriba de los costados. clip de la perfecta labor. Si, una meleza. Necesito. ¿Sabes? prophetica. Si me ponen a perder la batería de la cámara, porque he mostrado por morir. Si no podes ver hasta el pote, me lo hago en la cara. Si. Si. Y si tila mientras esta cargando y cuando esta cargada ya queda quieta la luz. Bien, una vez que separamos la parte de arriba de la parte de los costados, vamos con la dos, uno y medio con palanca abajo, medio punto más. Para el Kurt Freight vamos a hacer una forma circular. A este corte los puertorriqueños y dominicanos le hicieron el 7. Como ven, tiene forma de 7. Así que si saben comer un 7, ya esta. Re fácil. Vamos desde el acero, así como estaban las fotos del Facu. Si, si. Truquito para que las patillas les queden libres, entrecruzan el elástico y esto va a bajar más vertical. Truquito pandémico. Pongan me gusta, suscríbanse al canal, comenten si les sirve, si no. Que otros cortes quieren ver, que otras técnicas quieren aprender. Una vez que hacemos nuestra guía, vamos con la media, dos dedos más arriba, cuando llegamos a donde queremos cortar, pulsaremos. ¿Por qué acá voy desde abajo? Porque siempre hay que tener en cuenta la dirección en la que crece el pelo para poder cortar. Para ir en la dirección contraria y cortar. Si no les va a quedar más largo cuando van a favor del crecimiento. Ahora con un cuarto voy hasta la mitad de donde corto recién. La cero abajo del todo. Sin superar donde trabajaron con la medida de un cuarto. Donde haya hendiduras trabajan con la punta de la cuchilla. ¿Por qué? Porque si una zona es plana la cuchilla la pasan y corta todo. Pero si tienen hendidura se apoyan los contornos de la cuchilla, los bordes y en el medio no corta. Entonces el pelo queda más largo. Esa resolución pasando a la punta de la máquina. Así. Entonces así van a llegar. Uno y medio. Suben dos dedos. De donde estaba la sección, la línea guía. Uno y un cuarto van hasta la mitad de la zona del grano en presión. Y con la uno, todo el contorno de esa sección, la parte más baja. Y ahí les queda ya la forma. Ahora con la patillera van a hacer los contornos. Sacan únicamente la pelusa. No saquen ni más. Acá la línea la sacan hasta un tercio de la ceja donde quiebra y empieza a bajar. No bajen recto el contorno porque si no van a perder este triángulo. Y cuando crezca se nota una sombra gris que no queda bien. Nunca empujen la línea natural del pelo. Pero si no le van a abrir mucho la cara al cliente. Ahora marcamos los contornos. Chau. 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 para que les quede simétrico el corte, tomen como referencia la punta de la columna entonces ahí marca su vértice acá es donde puedo marcar nuestro contorno siempre tomen como referencia distintos puntos de la cabeza como para poder generar simetría y 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 unas que ya tienen la nuca marcada vuelven a hacer el degradé de este lado ya lo tienen resuelto así que si lo dejan así le pueden cobrar la mitad al cliente asegúrense de haber sacado bien todo el pelo que queda atrás y delante de las orejas y 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 con la patijera marcamos otra vez los contornos y 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 para hacer un homeboard va a trabajar más corto y de adelante un poco más largo y 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 el pelo la definen secando medios y puntas direccionando con el pepillo hacia donde quieren que se ve la forma del peinado y 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